Otro Día Para Hacer El turno de la banda Allegory, una banda fundada en julio de 1999 por Héctor Eduardo Conca, una banda de Buenos Aires que está muy influenciada por el heavy power metal como por ejemplo Running Wild, Judas Priest, Halloween, entre otras. Hoy acá en Otro Día Para Hacer, Los Elementales de ODPS se lo dedicamos a la banda Allegory escuchando cuatro canciones. En primer lugar escucharemos el tema que se llama Living on the Age, pegadito escucharemos el tema Mind Control, en tercer lugar el tema Angel of Light y en cuarto lugar escucharemos la canción que se llama Freeway. Música Música ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!